Primero, más educación, más salud, porque hay desabastecimiento en los hospitales, en la creja de todos los días de la gente. Se debe invertir, por supuesto, en recreación para el pueblo. Se debe de invertir en la familia, en la agricultura, en rescatar el parque cafetalero, en rescatar la producción del país. Se debe invertir en tecnología, en institutos tecnológicos, se debe invertir más en la universidad y pagar los 30 millones que le deben. Es decir, se trata no solamente de hacer un presupuesto bonito, sino de cumplirlo, porque en el tema de ofrecer y no cumplir, ahí está la diferencia. La UGA está pidiendo los 30 millones que le deben en el 10 de los años y cada vez lo presupuestan, ¿por qué no se les entrega? Por esa razón uno debe de ir entendiendo que una cosa es el añelo y otra cosa es la realidad. Pero, ¿qué sucede? A los campesinos no le dieron la semilla presupuestada para este año, no le dieron el abono presupuestado para este año. Y por eso la cosecha de este año va a ser menor que la del año pasado. En términos presupuestarios, se debe de privilegiar, por ejemplo, de que no haya deserción escolar. ¿Cuántos niños han desertado este año? 30%. ¿Cuántos jóvenes no fueron inscribirse a la universidad? 7.000. Algo está pasando. En otro tema, en cómo está lo que hablamos de la policía, tanquetas, aviones y una cantidad de cosas innecesarias para mí. Porque si la inteligencia militar tiene financiamiento, si la inteligencia de la policía y la fiscalía tuvieron que actuar antes de que lo mataran. Si ellos van a actuar de cara a que cada vez que hay un, ¿cómo se llama?, un asesinado, en este país hay asesinatos todos los días, todos los esconden. Ahora dicen que van para otros municipios. Está bien que lo militaricen, pero ¿cuál es la lógica de la militarización? Ocurre cada vez que el gobierno está teniendo problemas. ¿Qué pasó con Comasagua? En ese momento había dificultades con la no presentación, por ejemplo, del tema de las pensiones, del tema de Naciones Unidas, del problema del voto en el exterior que se les está enredando como una madeja. Pero ahora, ¿por qué? Dijeron, ya va para otros municipios, pero no hubo tal show. Y con el régimen de excepción, están liberando a miles de inocentes en la madrugada para que los medios no lo vean. Me imagino que ustedes no los convocan cuando van a liberar, así como los convocan cuando capturan. Significa que siempre tuvimos razón en el concepto de que estaban capturando gente inocente durante el régimen de excepción. Ahí están saliendo, no lo digo yo, y mucha gente se atreve a grabar en sus teléfonos y lo publican. ¿Qué significa? ¿Quién le va a responder a esta gente por sus trabajos perdidos, por sus viviendas perdidas, por sus bienes perdidos, por su dignidad misma de haberlo sacado como delincuente terrorista cuando la verdad es que lo capturaron siendo inocente? ¿Y sobre el 5% que mete el 5% al interés de algunos préstamos bancarios sobre la aprobación de la ley del Banco? No, no es un tema de préstamos bancarios, es un tema de los seguros. ¿Por qué razón? Ahora salió ya ANEP y salieron todas las aseguradoras diciendo que quien va a salir afectado es la capa media. ¿Qué significa? Que le van a trasladar el 5% a la capa media. Es lo que pasó con Mauricio Macri en Argentina y otros gobiernos populistas. Le trasladaban a la capa media todos los golpes, pero no le cobraban impuestos a los grandes mega super empresarios, porque son aliados. Esa es la realidad que estamos teniendo en nuestro país. ¿Qué es lo que dije yo en la recién entrevista? ¿Por qué no mejor se quitan de la partida de publicidad y de otras cosas innecesarias, como la compra de caminetas blindadas, y se lo dan a los, digamos, bomberos con todo el derecho que ellos tienen, porque se lo ofrecieron? O del famoso Bitcoin que dijeron que iban a financiar hasta una ciudad. De ahí saquen lo de las ganancias que está generando en este momento. Manuel, ¿qué nos podrías decir acerca de la situación que se está viviendo en Gana, que justamente al diputado Auerbach lo desplazaron de la Comisión de Reformas Electorales y pusieron al diputado Juan Carlos Mendoza? Bueno, ahí fue una decisión de la Asamblea, no de Gana, porque quien lo quitó fue los diputados que forman parte de la Comisión. Lo quitaron y pusieron al diputado Juan Carlos Mendoza. Es una decisión personal interna de Gana, ¿verdad? Pero lo que sorprende es que lo quitan cuando ha dicho una verdad, cuando les exigió que cumplan lo que le prometieron a la gente. Sobre el voto electrónico, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Ya a la diáspora no le están explicando qué es lo que sucede. Explíquenle si van a votar para alcalde, diputados, parlacen y presidente o solo para presidente. Eso fue lo que dijo, además de haber cuestionado el tema de las pensiones y el tema también de los vigilantes privados. Entonces, ¿qué significa? Que le violaron el artículo 125. Eso es lo que ha pasado y lo quitaron de presidente de la Comisión. Me imagino que también lo van a remover de su jefe de votación. Y además hay muchas especulaciones al respecto de su vida política futura. Yo no quisiera opinar más porque es un tema interno de ese partido y que ellos van a resolver sus diferencias. ¿Una manera en otra escena se relaciona con cómo está el equilibrio de la Comisión de Patentura? Nosotros bien, creciendo en las encuestas, ¿verdad? La gente todavía nos lleva en su corazón, a pesar de que nos dicen de todo, pues, porque tienen derecho, pues, a decirnos las cosas que no les cumplimos. Pero, en la última encuesta de la Funda Humbo, estamos arriba de arena, de Gana, PSN y de todos los partidos. Es decir, y sin candidatos, sin tener publicidad permanente, sin tener cantidades de alcaldes, sin tener cantidades de diputados. La gente sigue diciendo, el Frente ahí está presente, pues. Y cuando uno llega a los territorios, la cosa va a ser distinta. Algunos los dan por muertos, pero no se atengan. El Frente no es un partido de elecciones como otros que están surgiendo, pues, para llevar candidatos. Son un partido de historia, de lucha, de reivindicación. Esa es la diferencia. Y es como el ave fénix, pues. Cuando las cosas realmente, la gente comienza a comparar. Mire, fíjense que antes en las escuelas a los niños les daban dos tiempos de comida. Ahora vemos a una señora que antes vendía en un instituto de aquí de Ciudad Arce. Ella vendía cositas para llevarle comida a sus hijos. Hoy sus hijos están con ella. Ya no los manda a la escuela porque ya no les están dando de comer. Y antes era muy solidario el programa de alimentos en las escuelas. Y no lo quieren aceptar, pero es la verdad. La deserción del 30% se debe a que ya no le están dando la atención. En temas sociales. Claro, le dan una computadora. Pero cuando uno llega al cantón, al caserío, no tienen internet. Y solo les dicen, ya lleva internet, pero no es verdad. O sea, la publicidad se vende fácilmente. Pero cuando usted ve la computadora y no tiene comida, mejor ya no va a la escuela. Hijo le dice. Es la realidad que está pasando. Porque la gente prefiere ganarse sustento porque antes, durante los gobiernos del frente, aunque no les guste, se les daba de comer a los niños en las escuelas. Usted tiene cuatro diputados en nuestras ideas. Sin embargo, estos cuatro diputados a veces votan y votan en dos y dos. Sí, dos y dos es cuatro. Y eso es lo que yo he manifestado siempre.